¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Bendy and the Dark Revival Tengo que decir que este vídeo lo estoy grabando en mi página de Twitch, que estoy en directo, lo tenéis abajo en la descripción Y por lo tanto, si durante este gameplay escucháis post alertas, que hablo con mi chat o lo que sea, o que se queda muy largo, pues es por eso, ¿vale? Para los de Twitch, chavales, vamos a empezar con esto ya, yo le tengo bastantes ganas Lo único que no sé es si el juego está en español, creo que no Creo que no está en español Y subtítulos, sí, marcado, uy, qué raro se ve, ¿no? Gráficamente es como directamente extraño, es extraño Ok, vamos a empezar Dificultad, fácil, me dice, si eres nuevo en el estudio, normal Si has visitado el estudio antes o difícil, si has masterizado el estudio ¿Cómo lo ponemos, gente? ¿Lo ponemos en fácil? ¿Para que sea como un paseo? ¿Lo ponemos en normal? ¿Para que nos cueste? ¿O qué hacemos? ¿Normal? No, difícil es una fumada Yo siempre he sido fan de que creo que los juegos se crean para jugarlos en la dificultad que toca Así que yo creo que lo suyo sería jugarlo en dificultad normal Así que vamos a ello, chavales Vamos a ello, pero ya Vamos a ello, pero ya Vamos a ello Veamos qué tal Se la ha currado, ¿eh? Se la ha currado, la verdad Siempre somos libres de escoger Siempre somos libres de escoger De creer en lo que queremos creer Pero cuando hagas un paso atrás Cuando tú realmente miras donde has estado y las cosas que has hecho Tu pasado vuelve A devorarte Nice 18 de junio del 73, chicos ¡Onda! Está dibujando a Bendy Bien, están ahí Ahí vas, pequeño chico Un par de más de frames más No puedo pasar noches sin un poquito de café ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! Obviamente, claro Recordad que esto salió como un juego Indie, fan-made Que pusieron en GameJol Donde aparecen todos los fan-hichas Freddy's Y tenemos Pues a A la creadora, ¿no? De los personajes Vamos a darle a la E para levantarnos Hora de una pequeña aventura Eh, funciona bien, ¿no, chicos? Se ve bien ¿Verdad? ¡Qué guapo, tío! Sí, creo que se ve estupendo Tenemos Tenemos básicamente, chavales Eh El estudio Estamos en el 73 Estamos en el 73 Estamos en el 73 Cuando realmente el personaje Tiene pinta de que fue creado, ¿eh? Mira, ahí tienes a los tres Una rosquilleta no puede faltar Vamos a abrir esto Eh, Jurjo Permamanea ese Mati No, utiliza mi enlace Jurjo No el tuyo Fiera No el tuyo Eres un Eres un listo No, permaman Permaman Directamente Chavales Lo de los siete pavos Que explica Con mi enlace del now Lo hacéis Vaya fiera, tú Vaya cara que tiene la gente Primer mensaje en el canal Y spameando Su movida, ¿sabes? Es que flipo Es que flipo Hostia, tú Qué susto, hermano Qué guapo, ¿eh? Muchísimas gracias por los follows, chicos Muchísimas gracias, ¿eh? Le agradezco mucho A todos los que estáis dejando follow en el canal Que suena el titín Bueno, me parece a mí Que ha empezado bastante Bastante bien el juego, ¿eh? No han apagado la luz No tiene pinta Se ve muy guapo, tío Ahí está Nathan Arch Guau Pues no lo sé, tío Pero calidad tiene Tiene pinta de tener, ¿eh? Vamos Hola, Gerard Realmente me han encerrado aquí Qué bueno que... Hombre, gracias Ayu Por ese pedazo de pierre tres Sí, señor Grande, muchas gracias Ayu Cuarenta y siete mesardos Muchísimas gracias, de verdad Olé, y cuando te descuido Te quedo aquí haciéndote tú unos macarrones Como esta señora Que la han encerrado aquí dentro Pero dice que ahora tiene la llave Muchas gracias Hola, niño, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Quién ha puesto a Bendy El demonio aquí? ¿Esto qué es? Escucha, que ha venido uno A spamear su código del TikTok Now O sea, llega y pone Quien quiere ganar siete euros Que me susurre Pero tendrán cara Bájalo con mi enlace, gente Ahí está la llave Me está dando mal rollo Mira qué guapo el personaje Creadora, ¿eh? Sí, sí, Ayu, sí Ha llegado Ha llegado y pone Y pone Quien quiere ganar siete euros Y me susurre Y ya, Dios mío Hombre, Bloom, tío Habrá que pasárselo, ¿eh? Es cierto que este juego Va a tener más jumpersker, tío Que los primeros Y mira que los primeros Ya fueron buenos, ¿eh? Uf, vaya inicio, ¿no? Tío, pero qué manía tiene De quedarse solos Trabajando en la oficina, tío Nunca pasa nada bueno, ¿eh? Nunca, never Ay, tengo miedo, gente Tengo, tengo miedo ¿Cuál es la canción que suena suscribirse? Es que me hacía un canción Pero es de Carrusel King Se llama Here Now Forever Dale Alguien Creo que alguien ha empujado esto, ¿eh? Ay, Dios mío De nada, bienvenido You're welcome, tío Pues dándole al corazón, Wolfie Tengo bastantes expectativas Porque han tardado mucho en hacerlo Y creo que tienen la suficiente experiencia Como para crear un juego bueno de terror Con esta ambientación que tiene Bendy O sea, creo que el juego va a ser muy bueno Wilson, ¿qué te pasa? Me has dado un susto a muerte Lo siento, querida No te quiero asustar Estás trabajando hasta muy tarde hoy, ¿no? Una chica tan bonita como tú No debería estar por aquí ¿Puedo entrar? Sí, por... Parece que tú puedes utilizar Una compañía Da un poco de miedo, sí Pero a ver, tampoco pasa nada Bueno, a ver, igual tiene un poco de... Un poco de virus, ¿eh, gente? Da, da, da mal rollo Da mal rollo, o sea Coño, me estoy asustando de todo hoy, tío ¿Qué ha sido eso? Dime, por favor, que no estamos aquí atrapados No te preocupes, cariño Ha estado pasando mucho estos días No necesito, Fred Vamos a ver qué podemos encontrar Vamos Vamos El viejo Wilson te va a proteger A ver, sinceramente A mí me pasa algo con el tema de los conserjes Es que siempre suelen ser viejitos y tal Que tienen mala pinta Pero que creo que tienen buen corazón, ¿sabes? O sea, creo que tienen buen corazón Wilson No me hagas nada raro, ¿eh? Está muy oscuro, Wilson No, escúchame, Wilson Mira, si te descaga a ti tornado con mi... No, va En serio, Wilson Por favor Hostia, tío Vale, vale Estoy pillando cosas Solo un par de más de switch para darle O sea Sígueme Dice que va a estar perfectamente seguro, tío Wow, tío Es literalmente O sea, en el primer juego de Bendy que jugamos Entrábamos aquí Pero como 30 años después Es lo que yo entendí Ahí está Juvidru, ¿vale? Juvidru fue el fundador del estudio Y el hombre que creó a Bendy Uno de los más personajes queridos De los dibujos en los últimos tiempos En 1929 Con la ayuda de su compañero de trabajo Henry Stein Ellos crearon a Bendy Bueno, crearon a la primera película de Bendy Llamada El pequeño diablo Darlene Son el talkie cartoon O sea, que ella está dibujando para él Realmente Ella no es la creadora Hace mucho tiempo que no me... O sea, yo no me acuerdo de la historia de Bendy Llevo tanto tiempo... Guau, qué guapo Está muy bien ambientado, chicos Está muy, muy bien ambientado, eh Miradlo bien O sea, es brutal Yo quiero también un cartón de Bendy Mira, ahí están todos currando Venga, dibujad para mí Solo un lápiz para soñar Vaya Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya A ver, pequeño Wilson ¿Qué quieres? ¿Qué querrá pequeño Wilson? Gente de mí No me asustes, eh, pequeño Wilson Si no, me voy a tiltear yo, eh Pequeño Wilson Esto es antes del primero En todo caso Yo sé, es antes Estamos en el 78 Y nosotros vamos años después A la fábrica Bueno, a este lugar Parece que alguien ha estado tocando esto ¿No os acordáis de estos pedestales? Que tenemos que estar colocándolos Para que se enchufase la máquina de tinta Audrey, dulce Adri ¿Puedes hacerle un pequeño favor Al hombre viejo y encontrarlo? Y darle al... Bueno, vale ¿Os acordáis de esto? Que susto me acaba de dar mi perro, tío Tracer, eso no se hace, eh No No, Tracer, eso no se hace Voy a cerrar la puerta Me ha entrado mi perro, gente En el cuarto, eh Está allí ¿Qué haces tú? Que mi perro Mi perro es autosuficiente Cuando quiere me abre la puerta Entra, se va Hace cosas Hace momento Hace momento, digo Hace cosas de perro Vale Eh, de hecho Me está marcando Que tengo que Cojo la llave Me iba a irse la llave Guay Me gusta Me gusta Supongo que sería lo mismo Que ocurrió en su momento Pero tengo que buscarlos Por el edificio Hola, Leonis ¿Qué tal? Pero... Igual No tiene sentido Ahí tengo la rueda Vale Tengo uno, ¿no? ¿Puede haber aquí algún otro? El disco Tiene que haber más cosas ¿Puedo colocarlo directamente? Pua, de hecho hay un montón, eh Ahí colocamos la ruedecita Aquí colocamos La llave inglesa Aquí colocamos El disco de vinilo Tiene que estar por aquí En la música Me falta Eh... ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Un peluche Una especie de... Algo de... Para... Para... Un lápiz Imagino Y... Un libro Vale No tiene que ser muy difícil El peluche es eso 100% ¿Me llevo el peluche? Un tarro de tinta, sí Qué guapo, eh Qué guapo Dime, credulito Ahí está el tarro de tinta Y me falta un libro Y el libro, ¿no? Bueno, el tarro de tinta me lo llevo Como mira, eh Con cara de... Y aquí está el libro 100% En la estantería Tiene que estar el libro La ilusión de vivir, gente The illusion of living Muchas gracias por el follow, amigo Welcome Muchas gracias, Macachín, tío ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? No se adapta, tío La suya estará enseguida ¿Qué tal la tracer? Con la nueva cama ¿Se adapta o no? Bueno Aunque no le gusta esa Pero enseguida va a tener la suya El tema de TikTok Funciona con móviles Android Funciona con móviles Android Si eres de España Y quieres ayudar al canal Y tú llevarte 7 euros Y a mí me das 2 Descárgatelo Con eso que hay ahí Ahora mismo en el chat Con tu móvil Y básicamente Me ayudas ¿Vale? Y si te pide un código Pues pones ese de ahí Y a vosotros también Os dan dinero Y luego podéis invitar a gente Para que os den money Es durante esta semana Que los de TikTok Dan dinero gratis Funciona Son 2 para mí Y si sigues logueando Durante la semana Que mucha gente no lo hace Te llegan a dar 7 Pero para empezar Te dan 2 Y cuando llevas 5 Por el culo Te la encas No, te dan Sí, tienes que ser de España Es una promoción Solo para España No funciona en Latinoamérica Vale, tiene todo ¿Nos vamos a centrar? Solo una cosa más Por hacer Darle a ese switch Ay, Dios mío Me va a dar miedo Va a reventar La máquina de tinta, tío Lo voy a venir, ¿eh? Va a reventar Dios Wilson, hijo mío Oh, Audrey Las cosas que Está pasando, tío Nos vamos a casa Escúchame, Audrey Esa tenía estas últimas palabras Porque muy pronto Porque muy pronto Vas a olvidar todo ¿Qué? Ven, Audrey Ven a encontrarme Te mostraré Nuestro propósito Te mostraré La verdad ¿Y ahora? Se va a llenar de tinta todo Ahora morimos ¿Qué? Me acaba de tirar Contra la tinta, tío Sí, tío Porque estamos en 1978 Y está todo nuevo O sea, nada se ha destruido Y nosotros en los anteriores Bajábamos ya Con el tema destruido Así que supongo Que es una forma De contarnos la historia ¿Sabes? Son Es Twitch, gente Yo no pongo anuncios O sea, tal cual Es un paquete que te da Twitch Si tenéis el Prime Os podéis suscribir Y os quitar los anuncios ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! Se está llenando de tinta, tío ¿Qué pasa con mis manos? ¿Qué está pasando con mis manos? Oh, Audrey ¿Qué te ha pasado? ¡Collo! Esto, esto, esto sí Aquí sí que he estado yo Bienvenida a casa Escapa del estudio Llamamos a Audrey, vale Muchas gracias, Vincent, tío Por ese pedazo de Prime Muchísimas gracias, tío Misen Por suscribirte al canal, tío Muchísimas gracias Y bienvenido A suscribirse, gente Eso, gente Let's go Muchísimas gracias, tío De corazón Por ese pedazo de Prime Y bienvenido al canal de nuevo, tío Muchísimas gracias, Misen Muchas gracias Cada historia comienza O sea, It's a very great story Y cada gran historia Comienza con un misterio O sea, empieza con un misterio ¿Vale? I thought things may be dark at the start Parece oscura al principio Pero la verdad Te va a iluminar el camino No te asustes de quién eres Asústate solo De lo que puede venir Y intenta Espantarlo Your best All Ok Ok, se escucha a alguien llorar Wow, tío El juego es muy creepy Hola, salva ¿Quién estará llorando ahí detrás, chicos? Si tengo tiempo Hackearé el juego Intentaré colarme en estas movidas Para ver quién coño hay llorando Y todo ese tipo de movidas ¿Sabéis? Vamos para arriba Si me deja subir, claro ¿Me deja? ¿No me deja? Siempre me gusta hackear, tío Y descubrir Sobre todo Estas curiosidades, ¿no? Porque tú dices ¿Quién puede estar aquí detrás llorando? ¿Quién puede ser? Escuchas un llanto Y a ver Igual está el personaje llorando O igual es solo ¿Puedo subir? Porque yo A mí me suena Que lo único que puedo hacer Es subir por esta escalera Pero, chicos Tengo que deciros Que no me aparece ningún botón Faltan dos ¡Amigo! Vale, 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 vale Ok, ok No sé, gilipollas No es que seáis Sino que faltan dos barrotes Vale, gracias Imagínate que yo estuviese solo en mi cuarto No podía hacer esto Vale, para eso ¿Ves? Para eso viene bien extremear Es como encuentra dos barros, amigo Eh, que grandes sois, gente Que menos mal Claro, yo es que estoy mayor, gente Yo que estoy ya abuelo ¿Sabes? Los 30 años no me sientan bien Y claro, vosotros estáis más espabilados Ahí tengo la barra Sí, he visto el libro ahí dentro Que era el mismo libro Que nosotros hemos puesto Encima de la cosa esta Oye, mola mucho Que tengo una mano Como cubierta de tinta Y la otra no La ilusión de vivir, gente Así es Barra y barra Ahora sí, gente Lo siento, eh Lo siento Es que a veces estoy muy bien parado Yo es que pensaba que por ahí Era el camino directamente Lo que no sé ¿Qué coño estaba llorando, tío? ¿Subimos, gente? Let's go Si piensas que has estado dibujando Gatos The way these people looking at me I never seen such a disappointment In personage Dice básicamente que la gente Estaba como decepcionada Pero este es el camino para las cosas Si el management no puede pagar Sus facturas El banco no puede Recoger su dinero Creo que habla como Como de De tener que dibujar cosas Que a lo mejor no querían O algo así ¿No? Bueno, vamos a continuar, gente El ambiente es brutal, eh El ambiente me encanta El, el, esto ¡Coño! ¡Mira el maldito Wilson! Este es el Tu amigo Tu protector Y va a preguntar por un pequeño favor Quiere que le lleve una mujer joven Sumo que está hablando de Alice Angel Imagino Joe Jack y yo estamos pensando Si puedes reunirte con nosotros Viendo la situación actual ¿Vale? Hemos estado contigo Durante muchos años Y sentimos que hemos contribuido Al Al Joder, el success Es como La Que ha salido bien Vendi en el pasado ¿Vale? Nuestro interés es puramente Mantener la compañía fuerte ¿Vale? Queremos ayudar Lo que podamos Sammy Sammy Lawrence Ojo Sammy Lawrence Vaya río de tinta, eh ¿Qué pasa, Dacron? ¿Cómo estamos? Hola, José Daniel No te preocupes Aquí estamos Una mano de tinta, chicos ¿Qué es DRIPS? La oscuridad se ha expandido en este estudio The reaching shadows Las sombras que llegan Están alrededor tuya Something hunger for your corrupted flesh Algo Tiene hambre de tu sangre O sea, de tu carne corrupta Es cerca Muy, muy cerca Gotera Puede ser Puede ser gotera Ok Dice Si te intenta coger Pégales por la espalda Vas a sentir Como su aliento Está en tu Cuello Es que está cerca Vale, supongo que es una manera De advertirnos Que hay algo ahí Ok Hola, Potatín, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, tío Tengo miedo, gente Tengo miedo, la verdad El tema de cómo va avanzando Me da un poco de Me da un poco de miedo O sea, sinceramente os lo digo, eh Me da miedo Amigos Muchas gracias José Daniel, tío Por ese foco ¡Ah! ¡Ah, tío! Vaya, quedó guay, eh Me ha gustado Muchas gracias A todos, tío Por el foco Me ha asustado, eh Escuchemos He recibido la llamada Me cuesta entenderlo, eh Muy bien, amigo mío Ok Ok No he llegado a entender Qué coño está diciendo Pero Me sirve Muchas gracias Salud, tío Por el foco Welcome El inicio me ha molado, eh Metiendo a Audrey En la movida de tinta Wilson Eh No sé Absolutamente Loco Me puedo esconder No me gusta esto Si me puedo esconder Es que van a haber problemas, chicos Seguro Por cierto ¿Cuánto hace que he empezado? Porque me gustaría subir esto a YouTube Y me gustaría tener capítulos Pues no No muy, muy, muy Muy largos, ¿sabes? Pero bueno ¿Y ahora hemos ido a como 25 minutos? Dale al save para correr No, no, ya Pero desde que he empezado a jugar Creo que han sido como Llevaré como 25 A porcos Voy a avanzar un poquito más O creo que podríamos dejar aquí El primer episodio, eh Chicos Desde que me haces Vale, vale Pues mira Voy a dejar aquí el primer episodio Espero que os haya gustado mucho Si habéis quejado Vosotros le habéis un montonazo Y que vamos a continuar con Bendy and the Dark Revival ¿Ok? Intentaré subirlo todo seguido Para que lo tengáis Y voy a dejar aquí el primero Que yo creo que se ha quedado una parte Muy, muy curiosa Así que un besazo Y hasta ahora